¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uno de los hombres que más saben, que es el señor, el doctor, Pedro Kahn, que tiene esta presentación. Y conferencias sobre VIH-Sida, incluyendo la primera conferencia de patogénesis y tratamiento de la IAS en Argentina y la decimoséptima conferencia internacional de SIDA en México, que él presidió. Actuó como asesor para la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y ONU-Sida. Es ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires y recibió la mención de honor senador Domingo Faustino Sarmiento por parte del Senado de la Nación en 2014. Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? Muchas gracias por estar aquí. Un placer. Un placer es mío. Bueno, tenemos una pregunta, pero más allá de esa pregunta que abre el programa, me gustaría que definamos qué es HIV. HIV son las siglas en inglés del virus de la inmunodeficiencia humana. Y para que todos nos entendamos, así como hay un virus que te ataca al aparato respiratorio, que es el virus de la gripe y te produce tos y mocos y un poco de fiebre, o un virus que te puede atacar el hígado, los virus de la hepatitis, por ejemplo, este es un virus que ataca al sistema de defensas, al sistema inmunológico. Y lo que produce, si uno lo deja evolucionar sin tratamiento, es una enfermedad llamada SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. No necesariamente aquel que es portador del virus tiene SIDA. Absolutamente no, absolutamente no. Y de hecho hoy, si llegáramos, retomando la pregunta que da pie al programa, si llegáramos a diagnosticar oportunamente a todo el mundo y los tratamos, nadie tiene por qué enfermarse ni morirse de SIDA. Y ahora vamos a la pregunta del programa, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué uno de cada tres no sabe que lo tiene? Es una pregunta que tiene una respuesta compleja, porque en primer lugar, si yo tuviera que elegir una razón, seguramente el estigma y la discriminación que rodea a esta enfermedad. Esta es una enfermedad que fue conocida primero entre los hombres que tienen sexo con otros hombres. Luego se vio que también los usuarios de drogas por vida intravenosa podrían estar allí, personas que hubieran recibido transfusiones, etc. Pero básicamente se la identificó como una enfermedad, se la llamaba la peste rosa. Alguien equivocadamente, o mucha gente equivocadamente pensó, que si el incendio está en la parte sur del bosque, yo vivo en la parte norte, no me va a llegar. Y eso efectivamente no ocurrió. Y hoy es una enfermedad, básicamente una enfermedad de transmisión sexual, y como la mayor parte de las personas en el mundo preferimos tener relaciones sexuales con personas del otro sexo, esta es una enfermedad de transmisión heterosexual, que tiene por supuesto una prevalencia mayor en algunos grupos particulares de la sociedad, como hombres que tienen sexo con hombres, personas transgénero, etc. Pero básicamente es una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, ¿qué pasa? Si yo veo que va a testearse alguien y tiene problemas después en el trabajo, o tiene problemas el chico en el colegio, o no lo quieren tomar en un club, entonces yo prefiero no testearme. Entonces, eso es una primera cosa. Para proteger esa situación, hay leyes especiales, hay normas especiales acerca de cómo testear, que datan de la década del 80, que requieren el consentimiento informado de la persona, que requieren un clima de confidencialidad en particular, todo un asesoramiento previo, que hoy es hora de modernizarlos y de avanzar de una manera, porque hoy hay otro nivel de conocimiento. No es que haya desaparecido el estigma y la discriminación, todavía existen, pero en una proporción mucho menor. Hoy lo que necesitamos no es una actitud pasiva del sistema de salud, esperando que vos vengas a pedirme un test. Yo te doy un ejemplo. Vos o vos o cualquiera de ustedes, vienen al Hospital Fernández, me dicen, me quiero hacer un test, es gratuito, no hay ningún problema, te lo podés hacer. Si vos no venís, yo no te estoy yendo a buscar. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un sistema que es receptivo, pero que al mismo tiempo no sale a buscar a la gente. Por eso nosotros, por ejemplo, en Fundación Huésped, y es solo un ejemplo de los tantos que hay, tenemos un centro de testeo gratuito, donde hacemos test rápidos, a donde en 20 minutos te podemos decir si el examen preliminar te dio positivo o no, y luego, por supuesto, si dio positivo lo confirmamos con una prueba de carga viral, pero, digamos, estamos buscando las formas de poder acercarnos a la gente. De hecho, por ejemplo, con la población trans, nosotros tenemos un equipo que va y visita los hoteles a donde viven las chicas trans y les ofrecemos el testeo. Si estamos saliendo a buscar a la gente, y esto es lo que debería hacer el Estado. ¿Puede ser que haciéndote el testeo te dé positivo y después no se confirme? ¿O hay un...? Hay un muy pequeño margen y, en todo caso, después en el programa va a estar Horacio Solomón, que es el virólogo que más sabe de esto y él te lo puede contestar con más autoridad, pero lo que te puedo decir es que es muy bajo el porcentaje de falsos positivos, pero existen. Por eso siempre hay un requerimiento de confirmación que hoy se hace directamente, de acuerdo a las normas del Ministerio, con una técnica que mide la cantidad de virus en sangre que se llama carga viral. Bien. En el año 2008 se le entregó el premio Nobel a dos investigadores, un hombre y una mujer, que en la década del 80 justamente fueron los que descubrieron este virus. Tenemos un informe y después lo charlamos aquí. En el año 2008, los investigadores franceses Luc Montagnier y François Barresin-Hussi recibieron el premio Nobel de Fisiología y Medicina por haber descubierto el virus de la inmunodeficiencia humana. El comité encargado de otorgar la distinción destacó la importancia de las investigaciones de estos dos expertos por considerarlos esenciales para la comprensión actual de la biología del VIH y para su tratamiento con antirretrovirales. Pero la historia se remonta a la década del 80, cuando la doctora Barresin-Hussi, quien trabajaba desde hace años en el equipo del doctor Luc Montagnier, informó por primera vez en las páginas de la revista Science el descubrimiento de un retrovirus que más tarde recibiría el nombre de VIH. Era el año 1983. En base a sus propiedades morfológicas, bioquímicas e inmunológicas, caracterizaron a este retrovirus como el primer lentivirus humano conocido, es decir, un virus cuyo periodo de incubación es muy largo. Su descubrimiento hizo posible una clonación rápida del genoma del VIH1, que resultó fundamental para determinar el comportamiento del virus, el diagnóstico de la enfermedad y el desarrollo de medicamentos antivirales, que han limitado la expansión de la pandemia, aparte de impulsar los estudios sobre su origen y su evolución. Recién el doctor Pedro Khan lo mencionaba, tenemos otro invitado, Caro, ¿de quién se trata? El doctor Horacio Salomón, es doctor en bioquímica por la Universidad de Buenos Aires, director del Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y Sida de la UBA CONICET, investigador superior del CONICET y también participó en la organización y dirección de conferencias, simposios y reuniones en el área de virología y es revisor de publicaciones nacionales e internacionales. Bienvenido doctor, muchas gracias por estar aquí también, un placer. Bueno, recién le preguntaba a Pedro, a propósito de estos falsos positivos, no se da muy a menudo, cuando uno se hace el test, si da positivo, lo más probable es que lo sea. A ver, los test rápidos tienen lo que se denomina un valor predictivo negativo prácticamente del 100%. Cuando se informa un test rápido negativo, es que tenemos prácticamente una seguridad de que el 100% es un verdadero negativo. En el caso del positivo, auxilen el 98%. Hay un muy bajo margen de error de que se pueda hacer un falso positivo, para lo cual es necesario confirmar. En general, se están confirmando prácticamente el 99% de los test rápidos positivos. Es en la práctica diaria lo que vemos. Bien. ¿Cada cuánto me tengo que hacer el test? Eso depende de tu conducta sexual. Es decir, yo creo que todos deberíamos testearnos por lo menos una vez. Ahora, si vos tenés una pareja única y estás, digamos, tranquilo de que no hay un tercero o una tercera en esa ecuación, y te testeaste como negativo, no deberías volver a testearte. Si vos tenés una vida sexual, sobre todo si no usas preservativo en tus relaciones sexuales, deberías testearte con frecuencia. Eso depende. Las personas que tienen muchas relaciones sexuales con muchas personas distintas y no se cuidan, por ahí deberían testearse cada mes o cada dos meses. Las personas que tienen una vida sexual más regular, que por ahí tienen alguna pareja cada tanto, bueno, con hacerlo una o dos veces por año es suficiente. ¿Y qué es el periodo ventana? El periodo ventana es de que se produce una infección, hasta que vos podés detectar esa infección, hay un periodo de días o semanas donde es muy difícil hacer el diagnóstico ese momento. O sea, ocurre en el recientemente infectado. Por eso es importante cuando se va uno a hacer el test, saber cuándo fue su última práctica sexual o cuándo tuvo expuesto alguna posibilidad de estar con un fluido contaminado. Y eso aclarárselo a la persona, porque si el test te da negativo y vos te infectaste hace dos o tres días, no va a salir, porque vamos a detectar anticuerpos. Y los anticuerpos necesitan un par de semanas en desarrollarse para poderlos detectar. Por eso normalmente pedimos que ante un test negativo y si hubo algún tipo de práctica, que vuelvan a repetirse al mes, a las tres o cuatro semanas nuevamente el test. Me gustaría ir a algo que creo que es de lo más importante, que es cómo se contagia y cómo no se contagia. La transmisión es muy sencilla de entender. ¿Qué fluidos son los que transmiten? Horacio habla de fluidos. Transmite el semen, las secreciones vaginales y la sangre. Básicamente esos líquidos. Y también algunos líquidos interiores del cuerpo, como líquidos cefalorraquidio, etc. que son, digamos, de casi imposible exposición en la vida normal. A partir de ahí, entonces, un hombre puede contagiar a una mujer, un hombre puede contagiar a otro hombre, una mujer puede contagiar a un hombre, una mamá puede contagiar a su bebé a través de la placenta, eso es muy importante. Todavía seguimos teniendo transmisión vertical de HIV en la Argentina. Esto es un objetivo a erradicar, digamos. Si logramos erradicar la transmisión vertical, la transmisión de madre a hijo, prácticamente no va a haber más SIDA pediátrica en la Argentina. Y obviamente las transfusiones de sangre y lo que son compartir elementos de inyección en las personas que usan drogas por vía intravenosa. Pero, perdón, ¿la madre entonces puede ser portadora y el nene nacer sano? A ver, una de cada tres mamás que viven con HIV van a transmitir el virus a su hijo. Es una tasa de transmisión muy alta, lo cual al mismo tiempo demuestra que no hay un 100% en este caso. En el caso transfusional, que ya en la Argentina no existe porque todos los bancos de sangre están controlados, la tasa de efectividad es más del 90%. Aquí en la transmisión vertical de madre a hijo es de más o menos una de cada tres. Pero puede ser cero si esa mamá es detectada durante el embarazo y tratada durante el embarazo. ¿Y la lactancia también? La lactancia es una vía de transmisión, por eso en general lo que recomendamos es inhibir la lactancia, cosa que es más fácil de decir que hacer en ciertas comunidades. Por ejemplo, uno de los problemas que existen en África y también en algunas comunidades, digamos, de pueblos originarios en el norte argentino, es que la lactancia es un hecho cultural que no se puede cortar. Pero la lactancia bajo tratamiento antirretroviral puede ser un mecanismo seguro. Pero en general lo que nosotros le recomendamos a las mamás HIV positivas, que pueden tener una leche sustitutiva que el Ministerio les provee, que eviten la lactancia. Yo tengo una pregunta ahí, volviendo al tema del embarazo. ¿Cómo se hace si una persona es portadora del virus, cómo tiene relaciones con su pareja para poder quedar embarazada sin contagiarse? Con carga viral indetectable la posibilidad de transmitir es cercana a cero. Y esto lo decimos con especial cuidado. Hay que tener en cuenta que muchas parejas vienen y nos preguntan, bueno, yo tengo carga viral indetectable hace más de seis meses, no tengo otras parejas, no tengo ninguna enfermedad de transmisión sexual que pueda incrementar la posibilidad de transmisión. ¿Puedo dejar de usar preservativo? Bueno, podés dejar de usar, pero tenés que tener en cuenta que el preservativo te protege además de los embarazos no deseados, que te protege además de otras infecciones de transmisión sexual. Algunas que son fáciles de tratar, como la sífilis, y otras que pueden ser más complicadas, como clamiria, micoplasma, herpes, hepatitis, etc. Entonces, digamos, la recomendación, nosotros siempre decimos, la carga viral indetectable es la mejor garantía para no transmitir. Asociada al preservativo, hay más seguridad todavía. Yo tengo una pregunta más ahí, pensando en dos personas que son portadoras del virus. Dicen, bueno, tengamos relaciones sexuales, vos sos portador, yo soy portador, sin protección. ¿Qué pasa? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque una sobreinfección o dos virus distintos puede traerle complicaciones al paciente. Lo ideal es evitar las reinfecciones. Como dijo el doctor, lo ideal es tener a los pacientes, a los individuos bajo carga viral controlada, no detectable, y eso es en base al tratamiento. Pero, asimismo, hay que evitar las infecciones. Nosotros tenemos la obligación, desde el punto de vista biomédico, a decir, si bien hay poca posibilidad de transmisión, debemos seguir preservando y tratar de seguir usando los métodos mecánicos, como el preservativo, para evitar reinfecciones. Ahora, retomando la pregunta que vos hiciste, cuando una pareja, de lo que llamamos cero discordante, es decir, él tiene HIV y ella no lo tiene, quieren encargar a un bebé, tenemos técnicas adicionales. El papá tiene que estar, por supuesto, con carga viral indetectable por más de seis meses, pero existe la posibilidad de darle lo que se llama prep o profilaxis pre-exposición a la mamá, que es decirle que tome un medicamento durante los cuatro o cinco días que es fértil durante su ciclo, porque sabemos que la mujer no es fértil los 28 días del mes, o los 30 días del mes. Es fértil en el momento en el que está ovulando. Entonces, ahí es una de las indicaciones posibles para la profilaxis pre-exposición, que es una técnica de prevención complementaria, que para poblaciones de alto riesgo también se está empezando a discutir en Argentina. ¿Y este tipo de cosas, perdón, cuándo se empezaron a descubrir? ¿Cuándo aparecieron estos métodos? ¿Cuáles métodos? Perdón, estos descubrimientos que estamos comentando. Me imagino que en un principio, cuando apareció esto, no se sabía. Hoy la ciencia avanzó. El avance del conocimiento en HIV es fantástico. Desde que comienza la epidemia, allá por los años 80, que se descubre el virus, no teníamos muchas herramientas de cómo tratar. Aparecen los antirretrovirales, después nos dimos cuenta que dos drogas eran mejor que una, que tres son mejores que dos, y ahí tenés los famosos cócteles de tratamiento. Por lo tanto, nos dimos cuenta que al bajarle la viremia, la cantidad de virus que tienen en sangre los individuos, dejan de transmitir o transmiten menos. De hecho, que la embarazada, por eso es importante, como decía el doctor Khan, el tratamiento de una embarazada. ¿Qué haces? Tratar de eliminarle el virus que tiene en circulación, o por lo menos llegarlo a niveles que uno no los puede detectar, y eso hace que no tramita al bebé la infección. Con los adultos, adulto, adulto, pasa exactamente lo mismo. Nosotros creemos que si hoy, lo que decíamos en la pregunta inicial, diagnosticamos al 90% de aquellos que portan el virus, si tratamos al 90% de los que están portando el virus y los llevamos a carga viral no detectable, o sea, que no tengan viremia, la epidemia de HIV para el 2030 estaría prácticamente totalmente controlada. Ahora les voy a preguntar cifras a propósito de los infectados, pero sé que estuviste con alguien bastante particular que me gustaría que nos cuentes y nos muestres. Sí, bueno, hablábamos justamente de esto, cómo era antes, cómo era ahora. Hablé con Marta Dillon, periodista y exportadora del virus, y a partir de la cara del 90 empezó a escribir una columna en el libro Página 12, cuando el abordaje del tema era diferente a como es hoy. Hoy esas columnas están compiladas en un libro, que ya tiene dos ediciones, Marta Dillon, en el siguiente reportaje. Tu columna de Página en la edad del 90 fue un ícono del periodismo joven de aquel momento. Sí. Quiero preguntarte cómo era la mirada que se tenía en ese entonces sobre el VIH y cómo es ahora. ¿Qué cambió? Bueno, en principio cambió fundamentalmente que ya no te morís indefectiblemente de SIDA, digamos. En ese momento podías vivir más, podías vivir menos, pero no había un tratamiento que permitiera pensar la vida más allá de, no sé, no voy a poner un número de años, pero sí que había un límite muy concreto. Y eso lo cambia todo. Lo cambia en relación al estigma, lo cambia en relación al modo en que se comunicaba. Digamos, esto de la muerte estaba siempre presente y era muy desapoderante para quienes vivíamos con VIH, digamos, porque fueras a vivir 10 años o fueras a vivir 20, que te estén recordando todo el tiempo que te ibas a morir. Digo, campañas como esa, métetelo en la cabeza del SIDA Mata, o me acuerdo otra publicidad donde una pareja empezaba a hacer el amor y se empezaban a transformar en esqueletos, ¿no? Entonces, realmente era como, bueno... ¿Pero todavía sigue siendo así? ¿Me llama la atención mucho lo que me van a hacer ahora? No, no es... O sea, cambió un montón, pero hay muchos prejuicios remanentes. En el prólogo arrancás hablando de cierta ternura que te provoca la Marta de aquel momento. ¿Qué efecto es ternura? ¿Qué te da la ternura? Esa necesidad de decir voy a vivir, esa postura, digamos, muy firme de un deseo vital, es conmovedora. Tu columna fue creciendo, te llegaban muchísimas cartas. ¿Eso te dio cierto sentido de responsabilidad? Siempre escribir en un medio es una responsabilidad. Siempre estar en un medio de comunicación es una responsabilidad. En este caso, digo, bueno, qué sé yo, me llegaban historias, algunas muy demoledoras, digamos, en todo el proceso de que logramos que se apruebe la entrega gratuita de medicamentos, cuando sale el cóctel, cuando las triterapias empiezan a ser efectivas. Esa responsabilidad de creer que podés hacer algo, ¿no? Por publicar una nota en el diario y la verdad que no siempre es así. Pero a la vez también lo que podés hacer es acompañar, ¿no? Este va a ser visible. Bueno, el feedback con las columnas siempre fue memorable. ¿Y con el libro también? Sí, con el libro también. Para muchas personas que hoy reciben su diagnóstico, siguen remitiéndose al libro o también acompaña a otros procesos, digamos, porque, bueno, habla de VIH, pero también habla de la fragilidad de la vida y de la posibilidad de hacer de la vida una fiesta. Entonces, no es solamente para quienes tienen VIH, sino para quienes atraviesan momentos de crisis u otras enfermedades donde se pone de manifiesto esto, ¿no? La fragilidad de la vida, la fragilidad del cuerpo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Marta Dillon pasó por todo, tiene un porqué. Uno se hace el test y se entera que tiene o que es portador del HIV. ¿Qué tiene que hacer? Consultar a un médico. Generalmente esta patología la estamos atendiendo los médicos infectólogos, pero cada vez más, digamos, el médico generalista tiene que hacerse cargo de esto también. Tiene que entender que tiene una enfermedad crónica, que en realidad es como si te dijeran mañana que sos diabético. El médico te va a dar una dieta y te va a dar un tratamiento para normalizar tu glucemia. Nunca vas a dejar de ser diabético. Si el médico te dice que tenés hipertensión arterial, te dirá que comas con menos sal y te podrá dar un medicamento. Y aunque tu presión arterial sea normal, vos vas a ser hipertenso. Por ahora con el HIV y hasta que tengamos una cura, tema en el cual se está trabajando, por ahora es una enfermedad crónica, tan crónica como la diabetes y la hipertensión. Y punto y aparte. Y todo lo que te va a requerir es controles periódicos con el médico y tomar un medicamento que puede ser una o dos o tres pastillas por día. Muchos tratamientos son ya de una sola, a diferencia de lo que fue al principio. Era un cóctel, ¿no? El paciente tenía que tomar 14 pastillas, 20 pastillas por día. En ayunas, algunas pastillas con el estómago lleno, otras 3 litros de líquido para que no te produjera cálculos en la riñón. En fin, era realmente una militancia que tenían que hacer los pacientes. Hoy el tratamiento es mucho más sencillo, mucho más tolerable. Y lo principal que nosotros siempre le decimos a los pacientes es que tener HIV es como tener cualquier otra enfermedad. No debería ser un motivo ni para ser discriminado, ni para clandestinizarse, ni para sentirse avergonzado, porque en todo caso, ¿qué pasó? Contraje una infección porque tuve una vida sexual adulta. Estamos hablando de, obviamente, la situación de sexo consensual. No estamos hablando de algún caso esporádico que puede haber de violaciones o cosas por el estilo. Yo tengo sexo con alguien, lo tengo con una persona que consiente tener sexo conmigo y es responsabilidad de los dos cuidarnos. Entonces, digo, si lográramos erradicar el tema del estigma y la discriminación, alcanzar los objetivos del 90-90-90 que mencionaba Horacio, debería ser bastante más fácil. Ahora, es una enfermedad, una enfermedad crónica, ¿no? Me lo comparabas con la diabetes, pero digo, acá hay un ítem, estábamos charlando recién, que es la cuestión sexual, ¿no? Cuando uno está infectado, tiene que tomar mucho más... Uno tiene que tomar recaudo siempre, ¿no? Más allá de estar infectado, no. Pero cuando uno sabe y es conocedor que tiene, le cambia también su panorama y su vida sexual. No debería cambiar en más que el hecho de ser sistemático en el uso del preservativo. Del perfiláctivo. Ninguna otra cosa. Y te vuelvo a repetir, en una relación sexual es responsabilidad de la persona que tiene HIV, pero es responsabilidad de la otra persona también. Claro. En una relación sexual consensuada, ambos somos adultos, ambos somos responsables. Ahora, ¿y qué cuidados tiene la persona con HIV que su sistema inmunológico quizás es un poco más bajo, ¿no es cierto?, que el resto de las personas? Bueno, eso depende en qué momento pescaste el diagnóstico. Si lo diagnosticaste muy temprano, su sistema inmunológico, por supuesto, va a estar bastante parecido al que tenemos todos nosotros. En todo caso, hay algunas vacunas adicionales que tienen que darse a las personas que viven con HIV y no mucho más. Mira, cuando viene un paciente al consultorio y pregunta, bueno, ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Hay dos cosas que no podés hacer. Tener sexo sin preservativo y ser donante de sangre y de órganos. Todo lo demás que me preguntes podés. Podés comer lo que quieras, te podés ir de vacaciones a Machu Picchu y treparte a donde quieras. Podés irte a la playa, no necesitas cuidarte, podés bañarte en la misma pileta de natación que el resto de la familia, no necesitas cubiertos especiales. El HIV no se transmite por convivir, no se transmite por la saliva, no se transmite por, digamos, compartir cubiertos, toallas, etc. Está claro, como dijimos antes, una enfermedad que se transmite por relaciones sexuales o por la sangre. Bien. ¿Qué significa esto de negativizarse? ¿Qué es? No, es cuando una persona está infectada y no le podemos detectar el virus circulante. ¿Qué significa? Generalmente eso pasa después de un tratamiento que tienen lo que nosotros denominamos carga viral o el virus circulante, tiene mucha cantidad y después del tratamiento no lo podemos detectar más. Tenemos un límite de detección en el laboratorio. Muchos cambian el concepto de no detectable por negativo. No, una vez que el virus entre en el organismo no se lo puede eliminar 100%. Queda a nivel de reservorios. Un poco lo que decía el doctor Khan. Los pacientes van a tener una infección crónica, posiblemente no transmite si no tienen virus detectable, pero el virus sigue estando a nivel de reservorios. Se tiene que seguir con el tratamiento. Sí, porque si sacás el tratamiento, automáticamente resurge nuevamente el virus. Por eso le decimos a los pacientes que no te negativizaste. Los pacientes dicen, mire doctor, me dio negativa la carga viral. No te dio negativa. Es tan poquito que con la regla que tenemos no la podemos medir. Pero vos dejas de tomar la medicación, a los 15 días el virus está de vuelta. Bueno, ¿cómo estamos a nivel de educación sexual? Entonces fuimos al Ministerio de Educación y en este caso hablamos con la licenciada Viviana Dalasorza. A ver qué nos cuenta. Desde la Secretaría de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de Nación, trabajamos con el Programa Nacional de Educación Sexual Integral con relación a todas las provincias, fomentando y trabajando en acciones en conjunto para desarrollar acciones que tengan que ver con la inclusión del programa y de la educación sexual integral en las escuelas. No solo entendiendo la educación sexual como reduccionismo a lo biológico o al cuerpo, sino también entendida como aquello que tiene que ver con la persona, con integrar los valores, el tema del cuidado de la salud, del respeto por el otro. Eso hace que se fortalezcan los vínculos entre los chicos, entre sus pares y por supuesto también con los adultos. La educación sexual integral está presente en todas las escuelas de todo el país. La realidad es que las escuelas están preparadas y capacitamos a los docentes de todo el país a través de los referentes para que sean los docentes los que puedan contestar las preguntas y las inquietudes que los chicos quieren saber. Para cumplimiento de la ley y al ser obligatorio es vinculante. ¿Esto qué significa? Significa que va a estar presente en los contenidos, van a estar presentes en las aulas y que son los docentes los que están preparando para que nuestros chicos, para que nuestros niños y niñas y jóvenes puedan trabajar y puedan dirimir todas las cuestiones que ellos quieran en la escuela. Bueno, yo quiero saber cuál es su opinión con respecto a la educación sexual en la Argentina. Mi opinión es que ojalá se cumplieran un 100% lo que decía recién la licenciada. La realidad es que tenemos un panorama muy heterogéneo, no es lo mismo la ciudad de Buenos Aires que algunas provincias, particularmente, a ver, pensemos que todavía hay una provincia como la provincia de Salta que tiene educación religiosa obligatoria, o sea que estamos, digamos, unos cuantas décadas atrás, por no decir un siglo atrás. Hay distritos a donde la educación sexual, la ley de salud sexual y reproductiva, que sí se llama, es letra muerta. Y yo quiero recordarle a la gente que una ley de salud sexual y reproductiva que se sancionó hace aproximadamente unos 8 años o 10 más o menos, no obliga a la gente a tener sexo y a reproducirse. Lo único que hace es informarle a la gente. Si vos no querés quedar embarazada, podés tomar estas medidas. Si vos no querés contraer una enfermedad de intervención sexual, podés tomar estas medidas. Y además, esa ley obliga al Estado a proveer los recursos para evitar esas situaciones, a proveer información escrita, a proveer preservativos, métodos anticonceptivos, etc. Bueno, hay distritos donde la cosa marcha bastante bien y distritos donde la cosa marcha bastante mal y es letra muerta, porque depende mucho del peso de los sectores más conservadores, que creen que porque no se hable de sexo, la gente no va a tener sexo. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos altas tasas de embarazo adolescente, tenemos un crecimiento de sífilis, crecimiento de gonorrea, 6.500 casos nuevos de HIV todos los años en el país. Entonces, metiendo la cabeza abajo de la alfombra, no es como vamos a resolver el problema. Yo creo que es increíble el grado de desinformación y desconocimiento que hay en los jóvenes con respecto a la sexualidad. En los jóvenes y en los adultos mayores. Sí, sí. Porque no te olvides de una cosa. Hay una frase de Woody Allen que yo siempre repito, Woody Allen decía que la institución más perfecta que había generado el hombre había sido el matrimonio. Lo que pasa es que se generó cuando la gente se moría a los 50 años. Entonces, cuando la gente vive más de 50, la gente se separa, y cuando la gente que tiene más de 50 sale de vuelta a la vida social, no se considera en riesgo. Y entonces también una porción de la población donde vemos un crecimiento de la epidemia, no es solo entre los jóvenes adolescentes, que sí, por supuesto, es un grupo focal muy importante, sino también en los adultos mayores. Claro. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Mandanos tu porqué a porqué arroba mandarinatv.com. Las redes sociales para estar comunicados, Twitter e Instagram, arroba porqué y onbajo tv. Facebook, todo tiene un porqué. Nos vamos a ir a la pausa, vamos a seguir hablando de este tema, pero para irnos justamente vamos a ver una de las campañas que tiene Fundación Huésped. 30% de las personas que tienen VIH no lo saben. 120.000 personas son VIH positivos en Argentina. 2.200 mujeres, 33 años en la edad pública. 1.400 personas por año mueren a todos. En la semana del Día Mundial del Sida, en 70 centros de todo el país, cuando alguien sacaba su turno para hacerse un análisis de rutina, lo que recibía era una estadística del VIH que lo hacía reflexionar sobre la importancia de hacerse el test. Cuando entraban al consultorio, les ofrecíamos hacerse el test de VIH y muchos accedieron. Yo creí que era mucha menos gente la que vivía con el virus. Después de ver lo que decían los números, entendí que era muy importante hacerse el test. Yo vine a hacerme un análisis de rutina que me pidió el médico y cuando leí el papelito, ahí pedí hacerme el test. Yo vine a hacerme el immersed. Yo vine a hacerme el informe. Gracias por ver el video.